Sin pelearnos. ¿Quién sos vos para decir que lo que opinaron? Tres instancias judiciales están mal. No sos. Hay que respetar a la justicia. Estamos a la cámara. La última vez que... ¿De qué medición de pobreza me estás hablando? ¿De la de Kicillof? No midió, si te dijiste que no midió. No, vos me estás diciendo que midió... No, no midió, no. Que por qué no lo hizo 2013, 2014. Muy bien, entonces, pregúntame. ¿La última que vos hiciste te dio 7%? No, la última que nosotros hicimos... ¿Cuánto te dio? La que dijo la Presidenta. Menos de 5%. Lo que pasa es que Kicillof devaluó, aumenta la pobreza, aumentó la pobreza con Kicillof y después bajó cuando hizo crecer la economía. O sea, que esta gente la subió 18 o 20 puntos la pobreza. Primero cambiaron la canasta a través de la que se mide. Entonces, si vos ponés una canasta más exigente, de acuerdo a la exigencia que vos pongas en la canasta, es obvio que subís la cantidad de pobres que...